Bueno, aquí estamos, nada más y nada menos que con D.A.S.A. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, bien, estamos ready para el evento, ¿ok? ¿Cómo estás? ¿Listos? Muy bien. ¿Estás listo? Muy emocionada por verte. Oye, ¿y qué se viene? Cuéntanos para llegar. Oye, pues viene mucha música, eventos. Aparte de estar en este bonito evento, vienen eventos muy bonitos. Fueras de Monterrey, vengo con nueva música, nuevos sencillos, nuevo disco también, vengo con un nuevo disco que va a estar ahí en las plataformas digitales, el nuevo disco va a estar muy bueno. Ok, cuéntanos algo que te inspire de la música. Algo que me inspire de la música es ver cada fin de semana cómo una quinceañera disfruta de mi evento. Qué padre, oye, no, pues aquí ya vamos a estar un chorro ahorita que se presenten, ahí apoyando, entonces con mucho éxito. Gracias. En la vida, gracias por estar aquí y ahí nos vemos.